Música Que pedo bueno, bienvenidos a mi barrio a tu cocina Yo soy Lalo Eliza Raras Y en esta ocasión vuelven los guisos alcohólicos Aquí a este canal con certificado de humildad Les vamos a preparar una Micheladona con camarones Mi gente Antes de arrancar este guisote mi gente Los quiero invitar a los próximos shows que tendremos Iniciamos con el primer evento del año Con certificado de humildad Nos presentamos aquí en la Ciudad de México Toda la información está apareciendo aquí en el flyer bandita Y el link está en la descripción para que compren su boleto Ciudad de México 4 de Febrero Ahí nos vamos a ver en el mero centro de la ciudad chingado Y al otro día nos vamos a Pachuquita la Bella Nos vamos a ir a Pachuca Hidalgo Ahí vamos a estar el 5 de Febrero En el Black Room Aquí está toda la información para que vayan al lugar Y aquí está el link para que compren sus boletos Pachuquita Póngase las pilas porque el cupo es muy limitado Y el 12 de Febrero nos vamos a ver Dos días antes del Día del Amor y la Amistad En Texcoco, papi Uno de los que nos faltó visitar en la gira del Estado de México El 12 de Febrero le vamos a caer 12 de Febrero y nos vemos Texcoco Aquí está toda la información y el link está en la descripción Así que qué más esperan Disfruten el show con certificado de humildad antes que nadie Y cáiganla ahí para pasar una noche bien perrona Con risas, pisto, cotorreo No hombre, ahí vamos a salir hasta el cutis bandita Como con este micheladón que vamos a preparar Acompáñenos a guisar esta michelada con camarón mi gente Mi gente, color paleta payaso En esta ocasión sí vamos a necesitar hartos ingredientes Pero la neta nos va a quedar perroncísima Va a ser de las mejores micheladonas que hemos preparado aquí en el canal bandita Para hacerse este guisote ustedes en casita Tomen lápiz y papel para que anoten todos los ingredientes que les voy a decir Y se preparen una micheladona que la van a disfrutar bastante bandita Va a estar perroncísima Primero vamos a necesitar nuestras salsitas mi gente Iniciamos con nuestros petróleos Aquí el jugo a Maggi y la salsa inglesa También un poco de salsa tabasco Tajín Vamos a agarrar aquí en nuestra despencita El chamoy papi Y el little mike de fresa Un toquecito fresón banda También obviamente nuestro clásico little mike Nuestro clamatito Bueno la imitación ¿no? El kermato papi Nuestro kermato patrón Y ahora nos vamos con la legumbre Para tener nuestro balance bandita Aquí tenemos un poco de jícama Su api papi Para que nos hagamos daño al hígado con la cheve Pero nos limpiemos el hígado con el api papi Unos limoncitos Esta receta lleva aproximadamente unos 3-4 limoncitos Pero ahorita esta escaso May Es un lujo darse más de 2 limones Así que 2 limoncitos nada más Y el pepinazo mi gente Agarren uno que se ve acá Sabroso de buen tamaño wey Para que quepa aquí en toda nuestra charolita Y en nuestro vaso patrón Y obviamente nuestros invitados especiales El camaroncito Y nuestra kawasaki Y nuestra kawasaki Carta blanca May Vean nada más como escura Que está bien muerto Otra jefe Y nuestros recipientes Vamos a necesitar un jarrote Jarrote acá Micheladero Y una charolita que tengan aquí Yo saqué las de gala Porque este va a ser un guiso Bastante fresón Y tienen que ver gala ustedes Mi gente Aquí por eso les traigo Recipientes de vidrio Puro cristal May Y ahora sí Es momento de arrancar Este guisote mi gente Vamos a iniciar con lo de siembra Preparar nuestro escarchado Lo que va a rodear aquí Nuestro tarrito de chefe patrón Para eso necesitamos Nuestro little mike Nuestro chamoisés Y un poco de little mike De fresita papi Que le botan el codito Si no, no sabe Ah, jale Y ahora su clásico meneíto Banda Oh, manita Ya quedó Que sabroso Se ve este escarchado Jefe Espesito Como mezcla de may Así debe quedar siempre El escarchado Jefe Ya se la saben Ahora el siguiente paso Es picar nuestra jicamita Banda El pepino El apio Y ponerlo aquí En nuestro charolón Banda Para que tengamos Una botanita saludable Aquí en nuestra michelada La mano Ahora vamos con nuestro pepinazo Mi gente Y vamos a usar la técnica De las jefecitas papi Le cortan la otra cabeza Y la agarran aquí Para hacerle Este meneíto Y al pepino Y al pepino le tienen que sacar Todo lo blanco Gente Porque se dice que Es lo que le da la amargura Al pepino Para que no esté tan amargo Igual cuando su viejo Este amargo Hágale así En la chompita del pepino Y feliz Lo va a tener Bien contentote Al condenado Al pepino Al pepino ya le dieron Su pelada Bandita Ahora vámonos Con la jícama Patrón Hay que liberar espacio En nuestra tablita Para picar Banda Y vamos echando Un poco de lo que hemos picado Aquí en nuestro plato Mira papi Me queda saludable Mira mis santos Nunca van a ver Una michelada Tan saludable Como esta Que estamos guisando Ahora si ya tenemos Espacio aquí En nuestra tablita Para picar Bueno Así tablita para picar No es Es la que me regaló El Quiroz del gallo negro Ahí ven el mezcal Y los shotsitos Pero ya lo usamos Para la tabla Aquí todos aprovechan El pepinito Lo vamos a cortar Así como te pongo Mis santos En cuatro Mira Está listo papi Vamos a echárselo aquí A nuestra charola No manches Cada vez se ve más nutrida Papi Su ligero meneíto Para que se vean Todos los sabores Todos los nutrientes Patrón Y ahora Nuestro camarón Les voy a meter El camarón Aquí a la charolita Mi gente Pero antes que otra cosa Vamos a darle Su picadita Para que rinda más Papi Ahora va para la charola Mira Falta otra tandita No manches Ya tenemos bien llena Nuestra charolita Con el guiso Ve que chula Combinación de colores Patrón Ve nada más El verde El verde del apio Y el pepino El blanco de la jícama Y el rojo de los camarones Los colores de nuestra bandera Patrón Aquí están Que chulada Ahora si bandita Es el momento de tomar Nuestro vasito Ya quedó ahí el hueco Papi Y vamos a escarchar Nuestro tarrote Papi Ve que escarchado Tan freso Eso nos rifamos Ve Y para darle El toquecito Más mexicano Papi Hay que echarle Su tajincito Pero este tajín Se va a echar Así papi Aquí papi Para que lo poquito Que se caiga Vaya directo A la charola Jefe Mira Ahora si Le relleno el hueco Ve papi La charolita Como la dejamos No mames Se ve hermosa Patrón Y aquí tenemos Bien acomodados Nuestros camaroncitos Que van a ser Los que van a ir En todo el contorno De nuestra chueve Pero antes de ponérselos Patrón Hay que echarle aquí Su mezclita de salsas El coctelito de salsas Papi Vamos a necesitar Nuestro petróleo Nuestra salsa inglesa El kermato Papi Nuestra salsita tabasco Y cual elegimos Aquí mis santos Tenemos que elegir La bodega obrera O la salsa maga Papi La obrera Bodeguita obrera Como no Primeramente le echamos Su kermatito Pero hay que agitarlo chido Porque este ya se ve Que tenía como medio año En la tienda Echarle su toquezón De kermato A mi me gusta Con poquito clamato La michelada Papi Un toquecito Nada más Para darle Ese sabor a mar Porque esta michelada Va a ser bien marítima Papi Y ahora El restante Bueno no todo el restante Pero unas gotitas Van para afuera Para todo gusto Para los que quieran Ver gotas afuera Y ver gotas adentro Aquí lo tienen Después nos vamos Con su salsita picante Esta va a ser Tres gotitas Nada más Mira Una Dos Tres Ah la tres salió Bastante Pero Y un restante A nuestra charolita Papi No Va a agarrar un pinche sabor We Sin mamada Será la mejor michelada Que probaran en su vida Mi gente Aquí papi Nos vamos con Esta salsita tabasco Papi Tabasco es un edén Vamos a echarle esta Una gotita adentro Nada más Ahí está Con esa Con esa que cayó Ya está bien Y afuera Si bastantitas Esta tiene el boquete Más chiquito Échenle poca Porque si pica bastante Y de la tabasco Nos vamos Al otro lado del charco Con la salsa inglesa Papi La misma técnica Unas gotitas afuera Y para finalizar Con las salsas Nuestro petróleo Papi Salsa Maggi Una Dos Tres gotas Tres gotas y media Es muy importante Tres gotas y media Van tres Ah está la media Tres gotas y media Bandita Muy importante la receta No mames Me hizo con la boca Bien cabrón Que tal la ves mi santor Se ve chingoncísima Ahora toca el turno De los limonazos Patrón Lo más caro Lo más selecto De este guiso Está más caro Que el camarón Esta chingadera Y como lo hacemos En este canal Bandita Así Sin miedo A baicita limpia No Este caro Y luego sin jugo No manches Cuando lo aplicaron Bien recio Que mamad Se pasaron de verga En el tianguis Con este pinche limón Que poca madre Como cuánto va a haber salido Este con unos ocho varos Este pinche limón solo No tiene nada Ahorita los hacemos Que sangre Lo más que se pueda De aquí también Le vamos a robar Una rodajita Patrón Bien delgadita Como jamón Porque sabemos Que el limón Está caro Una bajada Para darle ese toque Fresón a nuestra miche No hombre Cómo se va a ver Qué belleza Este si ya te da Más jugo Y la mitad De limón Que nos sobró Papi Para afuera De nuestro plato Igual la bajita Limpia Patrón Para casi finalizar Su salecita Papi Este está bien tapado Patrón Este salero Pero le echamos Su sal aquí También afuera Al ritmo De una cumviesona Ahí está Otro meneíto Para que todos los ingredientes Que le echamos aquí Al vaso Se mezclen Mira mis santos Esa mezcla Que tal se ve Como anda babeando Detrás de la cámara Mi gente Como un can Como un mismísimo can Ahora vamos a elegir Los tres camarones Más pequeños Es este Este lo llamo yo El Santos Este lo llamo El Pab Luchón Y este también Flavio Es el Flavio Vamos a echarlos aquí A nuestra micheladita Desde ahí vayan aportando Ese sabor a camarón Papi Y ahora si bandita El momento estelar De la noche No mames Este ya sigue Viene el odio Esta kawasaki Patrón Vamos a servirle La pinche kawama A este guisota Que acabamos de armar Mi gente Y ahora si bandita Vamos a servirla May A disfrutar De este micheladón Ve que belleza Mis santos Ve nada más Que belleza Exactita Para llenar el vaso Y que nos sobrara Un traguito Para darle aquí Antes de probar El guisote Que probara Una carta blanquita Directa del casco Y ahora si Esta listo Vamos a rodear De camarones Toda nuestra micheladita Papi Toda Copetearla Que se vea Una michelada De camarón Como no la van a ver En ningún otro lado Bandita Solo aquí En el barrio A tu cocina Y el último Camarón De la noche Vea nada más Papi Esto si es una michelada De camarón Y no mamadas Bien copeteada Mi gente Ahora hay que repetir El último paso Ya Antes que Ay Antes de que nos gane El pinche antojo Y le demos un mordidón Y una tomada A nuestra miche Vamos a echarle de nuevo Todas las salsitas Aquí Aquí papi Salecita Limón Salsa inglesa Petróleo Salsa horrela Salsa tajín De todo De todo De todo papi Y lo que nos queda El limonito May Le iba a guardar Para la axilita Banda Pero mejor Aquí en el guiso ¿No? Tu si mis atas Si ya te ves En la axilita Mi gente Vean nada más Que belleza Vean que chulada Tenemos aquí Una michelada Con charola De botana Papi Saludable Apio Pepino Jícama Camarón Aquí adentro Tenemos clamadito Toda rodeada De camarones Como debe ser Una michelada Que no los caciqueen Si no les dan Lo mismo que aquí En mi barrio En tu cocina No paguen Así tienen que servirles Una michelada Con camarón Un chingado Ya no puedo hablar más Tengo que probarle Se me está quita agua la boca Deja con una cucharita Para comerla Aquí al guiso La misma Permítame un momento Porque necesito algo Para acompañar Esta chela Esta es una michelada De campeonato Una michelada De campeonato mundial Tiene que ser Comida con este Campeonatazo Y ahora si Vamos al momento fino A lo que estamos esperando Desde hace rato Probar este micheladón Una michelada Con caguamón Y camarones Solo lo vieron Aquí en el barrio De tu cocina Mi gente De ningún otro lado Ahora si bandita Llegó el momento Antes de probarla Vamos a darle aquí Una cucharadita Al guiso A ver que te nos quedó Precioso No mames Que rico No más necesito El caminito Cómo está el pueblito Mi madre Ahora si vamos a darle La probadota A nuestra michelada Al litro Con camarón Al peor estilo Aquí De mi barrio De tu cocina Con certificado De humildad No mames No mames Diga tu señora Que hoy no llegas Mis santos Porque este día Valió verde No mames Que chulada papi No mames Mis santos La neta Ya tenía mucho Que no Me enamoraba tanto De un guiso Hueco Como hoy Que tan épico estuvo Que la evis Nunca se para En esta cocina Humilde Nunca Pero nada Vio esta micheladona Y mira Vente Vente Y ahora si andaba También como el santo Nada babeando Cucharadita Al guiso Te hago la michel Está re bueno Es una receta Este Te paso el link Para que lo veas Vas a ver Que le echamos Está chingada No Ahorita ya la seguimos Con esta Mis santos Mis santos Andaba viendo Desde hace rato Vente wey También prueba la Estamos luciendo Las de maternidad Si tenemos Las de maternidad Hoy Un camaroncito Y se te acaban A que hay más ¿Qué más le pedimos a la vida wey? Mira otro Otro bibi Otro bibi Gaitán Y aquí hay esta Ensaladita Guiso de ensalada Para acompañarla a michel Es que es un camarón Por jabeza jefe De hecho como 5 Ya se ve un putazo Que tal jefe No mames que rico wey Que rico Yo voy a seguir aquí Con la bandita Aprovechando que ya trajimos Las chelas de camarones A hacer una aquí Para cada quien A poco no Continuarla Hay cerveza Hay camarones Hay amigos Hay cerveza Y hay actitud wey ¿Qué más le pedimos a la vida wey? Había trabajo Pero ya no Hasta aquí Hasta aquí se acabó ¿No? Bandita Nos vamos a retirar A chingados Esto en la intimidad Prepárenle en su casita Me etiquetan Para compartirla en mi Instagram Y ya se lo saben bandita Háganse una micheladita Como la aprendieron aquí En su canal Con certificado de humildad Mi gente Y ya saben Que yo se los preparé Con mucho cariño De mi barrio A su cocina Ay que rico Ya se lo saben Gracias por dejar su like Su comentario Ya se lo saben Tóquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa Que habrá nuevos videos Y sigan siguiendo el exclusivo Hay contenido exclusivo Desde 39 baros Y ahorita les voy a dejar aquí Unos videazos Para que se los rifen Hagan su maratón Después de este video Aquí les voy a poner De este lado ¿Cuál mis santos? ¿Cuál te gusta? El del bobe esponja ¿No? El del bobe esponja Que preparamos Una bebida alcohólica Y aquí la micheladita De fresa mi gente Y aquí también les dejo El botón Para que se suscriban Y todo ese cotorreo Y no se pierdan ningún videito Cámara banda ¡Gracias!